Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube. Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el jefe de... con el director técnico del equipo Ferrari, Mauricio Rivabene. Bueno, Mauricio Rivabene agradeció el trabajo de Kimi Raikkonen en equipo porque el jefe de equipo de la escudería italiana Maranello reconoce la meritoria carrera de El Fines tras la estela de Sebastián Fetel porque como sabemos Fetel fue ayudado vuelta a vuelta por Kimi Raikkonen para defenderlo de los Mercedes, tanto de Valtteri Bottas como de Louis Hamilton y bueno, gran trabajo... yo también opino que fue muy bueno el trabajo de Ferrari ya que soy fanático de la escudería italiana Maranello y espero que ya no tengan más problemas para la siguiente mitad de esta temporada 2017 de la Fórmula 1 para que por fin vuelvan a ser campeones y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.